Hola curiosos del flamenco, bienvenidos a nuestro canal. En este video te estaremos compartiendo dos ejercicios para mover las manos en el flamenco. Así es, te mostraremos dos formas distintas de mover las manos en el flamenco. Recordemos que las manos son un recurso expresivo y técnico muy importante en el baile flamenco. Así que hay que practicar ambas para lograr la mejor ejecución posible. En este video contamos con la colaboración del guitarrista Oscar Castellano. Así que a prepararnos. Ejercicio número 1. Movimiento en forma de abanico. Esta manera de mover los dedos no solamente nos ayuda a desarrollar una motricidad fina, sino que también es una manera muy bonita de mover los dedos en forma de seguidilla. A continuación comenzamos con el ejercicio. Nos colocamos en primera posición y movemos desde el dedo meñique hacia adentro, soltamos y hacia adentro, soltamos. Y ahora hacia afuera, soltamos, hacia afuera, soltamos. A continuación vamos a ejecutar el movimiento hacia adentro y hacia afuera con la música. Estamos en primera posición y... Si te está gustando este video puedes darle like y suscribirte. Asimismo puedes invitar a otras personas para que se unan a nuestro canal. Y así siga creciendo esta comunidad de curiosos del flamenco. Ejercicio número 2. Movimiento de manos en forma de flor. Para este es muy importante que los dedos estén bien separados unos de otros, para que en algún momento el dedo medio se encuentre con el dedo pulgar de esta forma. Para comenzar el ejercicio nos colocamos en primera posición. Es muy importante cuidar la colocación. Los codos siempre tienen que estar sobre las muñecas. Dedos bien separados e iniciamos el movimiento de rotación de muñecas. El dedo medio con el dedo pulgar se unen, dan una vuelta y separan. Y lo mismo al contrario. Buscando que todos los dedos estén bien separados. Y un, dos, tres, cuatro. Y al contrario. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora lo vamos a hacer con la música. Te recomendamos ponerlos en práctica y nos avisas cómo te va. Recuerda ser constante para ver esos resultados tan deseados. Si te gustó este video compártelo para que otras personas como tú también lo puedan poner en práctica. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. También puedes dejarnos comentarios o sugerencias si quieres que hablemos de algún tema en especial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Un gran abrazo y gracias por permanecer hasta acá. Curiosos del Flamenco. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina